¡Hola! El número que has dialado ha cambiado. Con este video. No saben, ya había empezado el video, pero se me olvidó prender el micrófono, así que menos mal no es su make-up y es un video de recomendadísimos del mes, pero... ¡Ay, Dios mío, Alexandra! Ok, vamos a empezar. Mi recomendadísimo número uno se trata de la base Super State Uniform Make-up de Maybelline. Es una base preciosa. La verdad es que puedes obtener, pues, a primera capa un terminado bastante bonito, cobertura media. Puede ser construible para darle un poquito más de cobertura. Es precisamente la que traigo ahora y la piel se ve divina. Es una base que me ha gustado muchísimo, es un recomendadísimo. El único contra de este producto es que, pues, cuando lo abrimos no tiene pump, no tiene dispensador. Y hay que hacer esto que a mí, en lo personal, me desagrada. Pero vale muchísimo la pena, solo por ese pequeño detallito, pero la base es preciosa. Vamos a continuar con una paleta que ustedes me han visto usar muchísimo. Muchísimo, muchísimo, ya sea en los story tutorials, ya sea aquí en videos de tutorial. Incluso tengo un video solo de ella y les estoy hablando de las Summer Lights. Trae sombras, trae bronzer, trae iluminador. Tiene mi iluminador favorito de la vida. Es, chequen qué belleza. Y este iluminador es precioso y el bronzer también es precioso. Y las sombras me encantan. Son esos tonos neutros tan bonitos que funcionan súper, súper bien. Esta es una cosa hermosa. Yo no soy como que fanática a morir del highlight. No obstante, voy a aplicar un poquito de esto. Yo ya traigo iluminador, valga decir, y no es este. Pero ahora sí me lo voy a poner un poquito, aunque sea, para mostrarles un poco de su magia. Y ahí se sigue viendo bien cuando me pega la luz. Y chequen, al hacer esto, o sea, lo bonito, el bonito glow que nos da. Y se difumina súper bien. Y si tú miras de cerca, si estoy hablando con alguien, no se va a detener a ver mis partículas de glitter en el rostro. Sino que es un glow súper, súper, súper bonito. Ok. A mí me encanta. En lo personal, esto es un recomendadísimo. Recomendadísimo número 3. Se trata, pues, del delineador de Givenchy. Que me han visto usarlo también en story tutorials. Y en tutoriales aquí bastantes, bastantes veces. Y definitivamente es de mis favoritos del momento. Este es el Cool Couture Waterproof Eyeliner. Y es retráctil. Me fascina eso, que sea retráctil. Me fascina que en la puntita, pues, traiga un tajadorcito con el que podemos darle la súper puntita. Es waterproof. No obstante, a primera instancia se deja trabajar. Si es que quieres hacer un smokey eye. Tengo un video de eso. El color es divino. O sea, ay, chequen. Y consigues la cobertura y el color en una sola pasada, sin dañar, sin lastimar. Pinta ni bien, pasa súper suavecito. Es una cosa preciosa. Y si ya lo dejas ahí secar, no se te mueve en toda la noche. Esto para mí es un recomendadísimo. Que me vayan a comprarse todos los colores sabidos y por haber de este lápiz de Givenchy. Ok, ruego a los dioses que no se me acabe pronto. Y sí, quizás es más costoso que un delineador de gama media, low cost, obviamente. Pero vale cada, cada dólar. Te lo prometo. Es una súper, hiper, mega inversión. Y cuarto favorito, siguiendo con la línea de los delineadores. Tengo el delineador de Dior. Este es el Dior Show One Stage Liner. Esto es en el tono 001 Waterproof. Y pues dura 24 horas. Y la verdad es que es súper intenso. Es súper bonito. Tiene una punta súper delgadita. Y me fascina. Me han visto usarlo, creo, en un story tutorial. Y la verdad es que me fascina. Voy a hacer aquí un swatch. Para que ustedes se fijen. Y ese es el swatch a la primera pasada. Y la verdad es que no se mueve. Ya una vez puestecillo, no se cuartea. No nada. Queda súper bonito. También es un poco costosito. Pero vale cada centavo, en serio. Porque es algo que no se te va a mover. Es algo que no se te va a cuartear. Así que este Beauty para mí es un recomendadísimo. Recomendadísimo. Otro delineador más favorito es este de Tarte Cosmetics. Este es el Maniature. Y es un lápiz negro. Chequen qué bonito. Perdón, es un plumón negro. Tiene una puntita ultra finita. Incluso más finita que el lápiz que les acabo de mostrar. Y puedes hacer como que trazos más gruesos, más finitos. Como tú quieras. Y quiero que vean eso allí, donde está en mi mano, no se corre por mis venitas. No sé por mis venitas que hablo. La tinta negra no corre por mis venas, obvio. Me refiero a que no se corre por las líneas de mi mano. O sea, no tiene ese efecto que se desparrama. Y la verdad es que así queda en el ojo. Y queda súper negrito. Súper bonito. Hace unos trazos tan lindos en una sola pasada. Es realmente un delineador precioso. También es waterproof, no se mueve para nada en cuanto le tocas o algo. Queda súper súper cute. Y para mí este sería mi recomendadísimo. Y hasta me olvidé por qué número de recomendadísimo voy. Voy ahora por este de Beauty. Es mi, creo que el sexto de mis recomendadísimos. Y se trata del Brow Definer Long Lasting de Catrice Cosmetics. Lo tengo aquí. Y lo uso demasiado y ustedes lo saben. Es precisamente con el que ahora me hice la ceja. Te sirve. También voy a poner acá swatches. Les decía que me sirve para hacer cabellitos súper finitos. Súper naturales. Chequen nada más a esos swatches. O sea, chequen eso. Tampoco se mueve en todo el día. Lo cual lo hace para mí extremadamente increíble. Este Beauty es un recomendadísimo. En serio, vayan a comprarlo. No se arrepentirán. Y además está a un precio súper, hiper, mega accesible. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito. El recomendadísimo número 7 también es de Catrice Cosmetics. Y estoy hablando de esta máscara de pestañas que la verdad ustedes saben que me gusta demasiado. Y se trata de la Rock Couture Extreme Volume Mascara. Y esta es una máscara de pestañas que dice durar 24 horas. La verdad es que no se cae. La he llevado muchos días, muchas veces y no se caen para nada las pestañas. Las mantiene súper bonitas, súper bien en su lugar. Y me gusta muchísimo el peinecillo. Súper larguita. Les da ese volumen sin hacerlas ver shonky. Se ven largas. Y ya. Me fascina. El único problema que tengo con ella es que al momento de sacar, pues saca demasiado producto. Pero lo que hay que hacer es simplemente devolver un poquito el bote. Ok. Y el peinecito me recuerda demasiado a la máscara de pestañas Mania Cheer de Tart Cosmetics. Esta obviamente es más accesible y es waterproof. Mi octavo recomendadísimo es este bálsamo de Estilo Dej. Ustedes me habrán visto usarlo mil veces también. Por eso son de mis bebeauties recomendadísimos. Es demasiado, demasiado bonito. Deja los labios con un rosadito tan precioso. O sea, no es que sea rosado, sino que resalta el color natural de tus labios. Los hace ver vivos, los hace ver juicy. Los hidrata muchísimo. Me encanta eso de manera. Ruego que no se me acabe. Pero chequen. Es así como se ve este bebeauty. Y esta cosita preciosa es de la línea Pure Color Envy. Y este es el Color Replenish Glit Bound. Y chequen. Súper pinky. Súper empaque bonito. Súper packaging cute. Estás ahí y le sacas de tu bolsito. Excuse me. O sea, súper lindo. Lo amo. En serio. Y también de estilo de tengo el Pure Color Envy. Y este es un labial. Este es el Pure Color Envy High Lustre. Y si bien este producto no lo hemos usado mucho en tutoriales. Sí lo puse a prueba en un viaje. En traerlo todo el día sin retocarlo. Que tanto duraba. Ya que no es una fórmula mate. Es una fórmula pues brillante. Es una fórmula hidratante. Pero la verdad es que deja el color súper fijado. Les voy a hacer swatch aquí también. Así de divino permanece todo el día. Es precioso. Y ya me tenté a ponérmelo. Me fascina este BB Beauty. Es muy recomendadísimo. Del décimo recomendadísimo. Me han escuchado hablar demasiado creo yo. Muchísimo. Y para empezar es uno de mis productos favoritos en sí. Hablando generalmente. Se trata del blush. Y este es el mini del bronzer plus blush de NARS. Tiene orgasm y laguna. Tiene orgasm. 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 No sé por qué se me fue. Cómo decir la palabra. Ok. Bueno. Y me encanta. La verdad es un precioso blush. Y a pesar de que yo soy más fan de los blushes pues mate. No me gusta que tengan brillito. Este tiene esa fórmula. Como el highlight. Que no es un brillito. Tipo con... No sé cómo decírtelo. Glitter chunky una vez más. Si no es súper bonito. Súper sutil. La piel se ve súper glowy. Hoy no sé si se podría apreciar en mi mano. Y ya checaron ese glow tan lindo que tiene. Y además me parece algo súper razonable. Porque el ser de una paletita que solo trae blush y bronzer. Y te podría saltar ya el paso del iluminador. Porque la carita ya tuviera ese radiance. Ese glow tan lindo que le aporta. Así que ese sería mi décimo recomendadísimo. Hasta aquí he finalizado con mis recomendadísimos de makeup. Y ahora voy a pasar a los de skin care o cuidado de la piel. Que también es súper importante. Y ustedes saben que aparte del makeup es una de mis pasiones. O sea, mato, muero por cuidarme la piel. Me fascina, me encanta y es algo que me hace demasiado, demasiado feliz. Y además es algo en lo que trato de incentivar a las personas en que se interesen. Porque es su piel. Al final, como siempre les digo, el makeup agarro una toallita, un desmaquillante. Y tarán, adiós, makeup. Pero el cuidado de la piel es algo que queda. Y es algo que a su vez en lo que tenemos que pues perseverar. Y me va a estar estos cabellitos para dar como recomendadísimo número 11. Es un roller de cuarzo rosado. Nada más falta que ahorita se me caiga. Ok, no. Y la verdad es que es mi herramienta favorita de la vida. Me siento ahí. Pues aplicar mis productos me ayuda a que el tónico penetre muy bien. Y yo voy aplicando como que 3, 4 capas de tónico. Lo ideal de la K-Beauty, como dices, aplicarle 7 como una a cada capa de tu piel. Al igual que el serum, tanto en el rostro como en los ojos, es una excelente herramienta. Y si la ves, por favor, no la dejes escapar. Te recomiendo pues que te hagas con ella y que la incorpores a tu cuidado de la piel diario. Tengo un post en Instagram con todos los beneficios de esta K-Beauty. Te ayuda pues a mejorar la circulación, que nos ayuda incluso a reducir el estrés, las líneas de expresión. Recomendadísimo número 11. Espero no estar diciendo mal los números, por favor. El recomendadísimo número 11 es el Guasha. Les conté por Insta Stories que tuve una tragedia con él. ¡Se rompió! Se hizo pedacitos. Bueno, pedazotes, pero ya no sirve ni modo. Y acá tengo otro, así que lo sujetaré con cuidado. Es tan lindo con él. Últimamente me estoy haciendo masajes en el rostro al momento de aplicar mi vitamina C, que es como un aceitito. Y entonces me ayuda muchísimo a masajear mi rostro, a hacer un masaje de drenaje linfático para ayudarme pues a eliminar las toxinas. ¡Me encanta! Déjenme saber en los comentarios si les gustaría un video dedicado única y exclusivamente a cómo hacernos masajes con Guasha. El 30 Days Miracle Toner. Ustedes ya lo vieron, de hecho, en la reseña del cuidado de la piel. Está demasiado cute. Para que veas las diferencias, te muestro imágenes de cómo estaba mi rostro antes de este Be Beauty y después de este Be Beauty. Y es una maravilla. Ha dejado mi piel súper bonita, súper globo y súper cute. Y es un súper, hiper, mecorre... ¡Ah! Es un súper, hiper, mega recomendadísimo. No, no, no sé qué le pasa a la cámara que literalmente no quiero enfocar. Me perdí un minuto de mi vida haciendo que enfoque. Yo tampoco. Ok, el número 13 sería este Be Beauty, el Serum, que también es divino. Me dejó la piel súper bonita, súper cute. Me ayudaron a tener poros más limpios, piel más luminosa, a sacar la suciedad de los poritos. Me fascinó. Y el último Be Beauty, no sé cuántos voy... El Be Beauty número 14 es este Scrub Stick, que viene a ser un exfoliante de labios, pues en stick, justo como un lipstick. Esto es de Etude House y creo que no lo dije, pero los productos anteriores, los dos anteriores eran de Some By Me. Y son productos coreanos. Este tiene como partículas de azúcar, tiene mantequilla de cacao, fichia butter también. Lo que nos ayuda a hacer es a hidratar, a suavizar, a quitar la piel muerta de los labios. Simplemente te lo pasas y si hay, pues los residuos los retiras con agüita o con un tissue. Y la verdad este Be Beauty es un recomendadísimo. Y muy bien personas, yo espero que estos recomendadísimos les hayan gustado. Se atrevan a probarlos. Si ustedes ya tienen algunos de ellos, por favor, díganmelo. ¿Y qué me voy a limpiar estos swatches antes de que me pase alguna desgracia y me arruine todo el make-up por completo? Estos son productos que yo he probado, que obviamente disfruto mucho usándolos y por eso se los recomiendo. Espero que me dejen saber sus opiniones en los comentarios. Y muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, me dejas saber con una manito por arriba y muchos comentarios lindos, hermosos y preciosos. Yo te mando un besito, dos besitos, tres besitos, todos los besitos del mundo. Y no te olvides de hacer felicidad. ¡Chao! Chequen esto, me estoy limpiando la mano con un pañito, pues precisamente para empezar a hacer el cierre del video y el saludo del video. Y los swatches de los delineadores están aquí. Este es un pañito húmedo. Más que todo el de Dior aún sigue ahí. Así que date cuenta, esto es como que a prueba de todo. ¿En serio?